oremos bondadoso dios y padre bueno que estás en el cielo la gloria la honra y la alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos vamos a abrir tu palabra señor y necesitamos que nos hables a través de ella queremos aprender más y más de ti queremos dedicar nuestro tiempo a ti nuestros recursos a ti nuestras familias a ti nuestra salud a ti queremos dedicarte dios todo lo que somos todo lo que tenemos lo que poseemos nuestras metas nuestro sueño nuestros anhelos también nuestras debilidades nuestras preocupaciones todo lo queremos entregar a ti para que tú lo moldees lo pases por las guías espirituales y las guías perfectas de dios para que nos hagas mejores hijos tuyos vamos a abrir tu palabra vamos a tocar un tema difícil un tema delicado un tema sensible para algunas personas pero te pedimos que nos den las palabras suficientes y necesarias para que al momento de abrir tu palabra podamos llegar con una manera muy bonita una manera precisa a los a las mentes de las personas gracias por escuchar esta oración y gracias también desde ya dios con fe lo decimos por responderla porque la hacemos al padre en el nombre de jesús amén y amén que esta sea una petición en el nombre de jesús muy bien existe un texto que las personas malinterpretan para argumentar que el sábado le es abominación al señor es la primera parte que queremos mostrar ojo 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 tenga cuidado tenga cuidado con lo que dice tenga cuidado con lo que lee porque especialmente hay comentarios de personas que son detractores de la verdad y se se alimentan de personas que están siempre buscando cosas para atacar no solamente la verdad sino a la iglesia dentista la iglesia dentista tiene muchas personas que quieren atacarla quieren de demeritar quieren desdibujar la estructura fundamental de las doctrinas de la iglesia entonces como no tienen un argumento bíblico contundente porque no lo existe entonces quieren desarmar los textos los desarman les quitan tornillos los dejan a un lado y te presentan un armatuste aquí parece perfecto el armatuste pero a ese armatuste le faltan tornillos como cuando yo estaba pequeño que me encantaba desarmar la bicicleta yo la desarmaba le soltaba todo supuestamente para hacerle mantenimiento pero cuando la armaba me faltaban tornillos me faltaban me sobraban cosas perdón me sobraban y entonces luego yo salía en mi bicicleta tranquilo pero rápidamente como le faltaron como le sobraron tornillos significa que algo quedó desajustado y si algo quedó desajustado significa que al pasar del tiempo se iba a deteriorar y se iba a dañar y efectivamente rápidamente ese tornillo que sobró tenía que ajustar algo aquí y terminaba dañando la bicicleta o las planchas también funciona con bicicletas con planchas con licuadoras así también funciona con la biblia hay gente que viene le quita tornillos al texto bíblico los deja a un ladito porque los quitan porque esos son los tornillos que le aprietan a él la conciencia porque esos son los tornillos que le aprietan el cerebro y que le dicen esto es así pero como no le conviene porque acuérdese que babilonia es confusión babilonia tiene hijas tiene es la ramera y tiene hijas entonces dice esto no nos favorece y lo quitan por eso se llama la iglesia infiel en apocalipsis 17 le llama la iglesia infiel el sistema religioso infiel mentiroso espurio porque dejan para sí lo que les conviene ellos saben que la biblia dice a pero dicen no yo voy a decir que es b que sé que zeta j o lo que quiera pero no vamos a decir que es a porque si decimos que es a esto nos va a meter en problemas es lo mismo que le pasaba a los fariseos si no dice que el espíritu de profecía dice que ellos se abstenían a veces de hacerle preguntas a jesús porque sabían que jesús les iba a responder con la verdad y esa verdad los iba a poner descubierto y tenían que cambiar y si no cambiaban el pueblo no iba a creer en ellos entonces es importante que tengamos en cuenta tenga cuidado con eso hay personas que sólo se dedican a atacar a los fieles de dios y a las verdades de la biblia es más hoy en redes sociales es común en redes sociales es muy común que haya la expresión de la libre expresión cierto la libre expresión y usted ve que hay una cantidad de comentarios religiosos hay una cantidad de contenido religioso cuanta denominación cuanta secta cuanta iglesia hay sube su contenido a las redes sociales y usted tiene que saber filtrar eso de hecho la sugerencia es no hay por qué estarnos alimentando como adventistas del séptimo día y esto va a sonar un poco egoísta pero no lo es no hay que estarnos alimentando espiritualmente de de unos temas que carecen de estructura bíblica si hay que saber a quién acudimos dónde vamos para alimentarnos espiritualmente claro el mejor alimento es el que yo mismo puedo tomar de mí mismo pero si queremos soportarnos y sustentarnos un poco tenga cuidado entonces a dónde vamos a leer el texto entonces a vamos a leer el texto en cuestión el texto en cuestión está en Isaías que se me hizo mi biblia aquí está Isaías capítulo 1 versículo 13 listo vamos a leer ese texto porque ese es el texto que se ha sacado de contexto y hoy hay que explicarlo aquí a la luz de la palabra de Dios Isaías capítulo 1 versículo 13 dice de la siguiente manera vamos a leer el texto primero y luego observamos el contexto el texto dice la siguiente manera dice así y aquí lo utilizan los hermanos evangélicos y católicos con toda contundencia para decir Dios el sábado es abominación a Jehová dice dice el señor aquí no me traigáis más van a ofrenda el incienso me es abominación luna nueva sábado y el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestra fiesta solemne dice el versículo 14 me aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me son gravosas y cansado estoy de soportarlas wow una persona que no se alimenta espiritualmente una persona que se toma o mantiene comiéndose un alimento que no está sólido cierto dice definitivamente sí y aparte de eso te sacan otra cita por allá que dice colosenses 2 16 que nadie los juzgue por luna nueva de lo que está hablando aquí que nadie te juzgue por novilunios que nadie te juzgue por sábados dice la gente vio tampoco hay que guardar el sábado y si a eso le sacan efesios 2 15 cuando dice efesios 2 15 que el señor clavó en la cruz todos esos mandamientos dicen avio ahí está no hay que guardar mandamientos el sábado no hay que guardarlo vamos a ver de qué está hablando isaías 1 13 repito no me traigáis más van a ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes lo primero que tengo que decirles lo siguiente cuando a nuestros hermanos evangélicos no les conviene no citan el antiguo testamento pero cuando les conviene citan el antiguo testamento porque aquí están citando una una referencia bíblica del antiguo testamento isaías es del antiguo testamento y dicen le voy a mostrar que el sábado es abominación a jehová y te citan isaías 1 13 pero cuando tú le dices vámonos entonces a éxodo 20 te dicen no es que eso es antiguo testamento a se nota la incoherencia eso es antiguo testamento y luego tú le muestra algo del nuevo testamento dicen no es que cristo murió y abolió eso en la cruz entonces preste atención pero lo primero que tengo que decirle es que si le gusta el contenido de este canal suscríbase por favor y apóyennos en este ministerio porque eso es motivación para nosotros y entre más suscriptores haya y más me gusta haya youtube recomienda más estos vídeos a otros y muchas personas que desconocen esta verdad la pueden conocer usted no sabe por una simple acción que usted haga cuántas personas pueden conocer esta verdad y ese es el objetivo de estos ministerios que hemos creado para muchas personas de diferentes denominaciones religiosas esta es una de las citas preferidas que manipulan para enseñar que dios aborrece el sábado pero esta cita posee su contexto y vamos a analizar el contexto vamos a leer entonces isaías 1 13 si nosotros sacamos de contexto isaías 1 13 para citar o para enseñar que dios aborrece su santo sábado eso indica queridos hermanos eso indica que dios se contradice a sí mismo sí o no hermano fori me explica eso claro que sí si yo digo realmente que dios aborrece su santo sábado entonces dios estaría contradiciendo porque se estaría contradiciendo el señor porque el mismo libro de isaías dice que dice dios que los que guardan el sábado son bienaventurados si lo nota si sacamos de contexto isaías 1 13 para decir que dios aborrece el sábado entonces tenemos que sacar de contexto también lo que dice isaías 56 2 al 5 porque el señor ahí dice que son bienaventurados los que guardan el sábado y vamos a leer el texto vamos a leer el texto dice la siguiente manera bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza que guarda el día de reposo para no profanarlo es bienaventurado es feliz es dichoso siéntase contento porque el señor por una bendición especial en usted para no profanarlo y guarda y que guarda su mano de hacer todo el mal sigue diciendo ahora mira interesante el versículo número 3 dice y el extranjero que sigue a jehová no hable diciendo me apartará totalmente jehová de su pueblo no diga el eunuco y aquí yo soy árbol seco porque así dijo jehová a los eunucos que guarden mi día de reposo y lo esco y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá o sea el señor está diciendo aquí son bienaventurados todos los que guarden el sábado todos son bienaventurados incluso el eunuco que dice soy árbol seco incluso el extranjero dice el señor no usted no se va a quedar afuera de la bendición si usted guarda el sábado recuerdan que el pueblo israel si recibió el sábado recibió los mandamientos para ser portavoces a las naciones entonces el señor dice cuando el pueblo de israel lleve y hable del sábado a otras naciones todo el extranjero que se acoja a esto va a ser bendecido va a ser bienaventurado entonces cómo podemos mostrar nosotros que en isaías 1 13 el señor dice que el sábado le es abominación pero en isaías 56 2 al 5 ahora dice que es una bendición entonces dios es un dios contrario me estoy haciendo entender hermanitos lindos también dice la biblia en el mismo libro de isaías dice que serán bendecidos todos los que guarden el sábado leamos isaías 58 versículo 13 y 14 vamos a leerlo dice de la siguiente manera si retrajer es del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día que no es suyo es mi día dice el señor y lo llamar es delicia santo glorioso de jehová mira tres características bonitas aquí podemos sacar un sermón de esas tres y lo llamar es delicia explicar que es una delicia que significa delicia para jehová vámonos al original al original hebreo a ver qué dice lo llamar es delicia santo qué más dice glorioso de jehová y aparte dice y lo veneras mira lo que pasa algo que se venera hace una nota parentética aquí que me inspira el señor mira lo que se hace algo que se venera a lo que se venera se le llama delicia se le llama santo glorioso de jehová cuando un hermano católico dice es que nosotros no adoramos a maría sino que la veneramos están queriendo decir nosotros a maría la llamamos delicia la llamamos santa y la llamamos gloriosa de jehová lo notas glorioso de jehová y lo veneras no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando incluso tus propias palabras es que mira mira la santidad del sábado que el señor dice ni siquiera hables tus propias palabras deja los negocios déjalo secular déjalo allá de un lado y concéntrate aquí en mi día santo porque es santo glorioso de jehová ahora sigue diciendo entonces te deleitarás en jehová y yo te haré subir a las alturas o sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de tu padre jacob y ahora esta parte a mí me pone así la piel chinita mira dice así la boca de jehová lo ha hablado usted sabe que el señor no habla por hablar hombre cuando dios abre su boca es porque va a bendecir cuando dios abre su boca es porque va a decir algo importante dios no va a decir mi día especial maravilloso para luego unos días después decir no me deja abominación ese día vamos a ir explicando este tema porque está aquí desglosadito nos tomamos el tiempo de explicarlo a detalle entonces ya encontramos que el señor llama bienaventura a los que guardan el sábado también dice que da una bendición a los que guardan el sábado también el mismo profeta el mismo profeta isaías que está en isaías 1 13 diciendo que al señor le son abominación eso y esas no fueron palabras de isaías fueron palabras de dios listo porque él está hablando en primera persona el mismo profeta isaías también está diciendo que los redimidos seguirán guardando el sábado en la tierra nueva entonces notemos que hay tres argumentos por lo menos que puedo encontrar que están a favor del sábado y sólo hay uno que pareciera que va en contra digo pareciera porque es que nunca el señor se está contradiciendo dice isaías 66 28 y 23 dice porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí dice jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de sábado en sábado o de día de reposo en día de reposo en algunas versiones vendrán todos a adorar delante de mí y vuelve y repite dice jehová entonces mira cómo se puede contradecir dios si al principio de un libro dice me es abominación el sábado pero ahorita está diciendo que vamos a guardar el sábado en la tierra nueva o sea que entonces en la tierra nueva va a haber abominación porque el sábado es abominación no hay que explicar el texto dios se contradice es la pregunta que puedo hacer de ninguna manera cuál es el tema central del texto de estudio entonces cuál es el tema central de isaías 1 13 el tema central es la hipocresía de israel la bendita hipocresía que estaba viviendo israel el señor le está diciendo no pueden ser ustedes tan hipócritas hipócrita es un actor eso es lo que traduce y la hipocresía actuar no pueden ustedes venir a actuar aquí mostrarme un sábado que están consagraditos bonitos encorbataditos que comen frijolitos pero lo que es domingo lunes martes miércoles jueves y viernes están en su vida en una desgracia están en un desorden que no se soportan ustedes mismos eso de lo que está hablando el capítulo 1 de isaías es eso la hipocresía de israel el señor dijo no me interesan esos sábados así eso así me es abominación no lo quiero vamos a leer para que nos demos cuenta queridos hermanos dice voy a leer todos los capítulos versículos hasta el 9 dice estoy leyendo isaías 1 usted debe tener su biblia a la mano listo yo la tengo aquí la mía abiertica dice isaías 1 visión de isaías hijo de amos la cual vio isaías acerca de judá y jerusalén en día de usías yotán acas y esequías reyes de judá recuerden que el libro de isaías muestra muy bien en la avenida del mesías no y como el pueblo tenía que prepararse para recibir al mesías por eso está hablando de los reyes de judá dice oíd cielos y escucha tu tierra porque habla jehová estoy leyendo los primeros versículos antes de llegar al 13 porque todo texto tiene su contexto y si nos quedamos sólo con el 13 no vamos a comprenderlo nunca entonces vamos a leer el contexto oíd cielos y escucha tu tierra porque habla jehová dice el señor esta parte dura dice crié hijos y los engrandecí y ellos mira la expresión que aparece aquí y ellos se rebelaron contra mí dice el señor se rebelaron contra mí y el señor hace una comparación un poco egoísta pareciera egoísta pero dios no es egoísta a nuestros ojos parece egoísta mira la comparación dicen que las comparaciones no son buenas pero el señor hace una comparación aquí que a uno lo hace reflexionar porque dice aquí mire hablando nos compara con los animales dice el buey conoce a su dueño o sea lo que el señor va a decir en adelante es ustedes con esa hipocresía están peores que los animales porque los animales conocen a su dueño respetan a su dueño dice aquí el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor pero dice el señor aquí esta parte interesante dice israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento dice el señor o gente pecadora pueblo cargado de maldad se da cuenta lo que estaba viviendo el pueblo pecadores no entendían tenían el conocimiento para otras cosas dice generación de malignos hijos depravados que están viviendo depravación están viviendo una situación moral incómoda estaban incluso el señor ahora los compara con sodoma y gomorra les habla como si fueran sodoma y gomorra pero claro iban el sábado a la iglesia se entiende la idea pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a jehová dice provocaron a ira al santo de israel se volvieron atrás estoy leyendo el versículo número 5 ahora para los que siguiendo la lectura porque querréis ser castigados aún todavía os revelaré o sea que estaba haciendo el pueblo está una revelación tremenda sigue diciendo esta parte que a mí me a mí me hace me hace me hace pensar dice toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite ahora viene el versículo 7 preste atención el que tiene oído oiga vuestra tierra está destruida a vuestras ciudades puestas a fuego vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero y asolada como asolamiento de extraños y queda la hija de sion como enramada en viña y como cabaña en melonar como ciudad asolada si jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como sodoma fuéramos como sodoma fuéramos y como gomorra estaban en abierta rebelión con dios abierta rebelión con dios estaba el pueblo israel pero estaban viviendo legalismo cuál es el legalismo si yo en semana hago y deshago pero el sábado me voy bonito para la iglesia el sábado hoy predico el sábado hoy canto el sábado levanto los brazos pero en semana vivo una completa desgracia en mi vida en semana no me importa lo que haga corrijo no en sábado sino en semana no me importa lo que haga mi vida en semana voy a hacer a deshacer de hecho saben que esa es una de las grandes preocupaciones que a mí me albergan en el corazón en las grandes ciudades y las iglesias grandes no tengo nada en contra de las iglesias grandes pero es una reflexión bonita que hago a veces a las iglesias grandes llega cualquiera y cualquiera se para y canta cualquiera se para y predica y no sabemos el estilo de vida de esa persona durante la semana durante meses atrás a veces no sabemos quién es el que va y quién es el que se sienta y va y aparentemente adora pero usted no sabe el viernes en la noche qué estaba haciendo usted no sabe el jueves dónde estaba ni con quién estaba ni qué tan consagrada está su vida Jehová y dice no es que todo el mundo puede participar no todo el mundo no puede participar eso no podemos permitir que se meta en nuestra iglesia ese secularismo no podemos permitirlo él dice si Jehová no nos hubiese dejado un pequeño grupo o sea ese remanente del que habla la biblia fuéramos como Sodoma y como Gomorra o sea tiene que haber gente todavía que se para en la brecha y dice no ¿por qué? porque así lo dice Jehová mire estaba el pueblo de Israel en abierta rebelión contra Dios pero al mismo tiempo ¿sabe lo que estaban haciendo? profesaban observar los días santos las ceremonias dadas por Dios en el libro de Levítico 23 o sea estaban en una completa hipocresía el pueblo por un lado aparentaban ser santos pero por el otro eran seculares y eso es secularismo absoluto que un día pretenda ser santo un día pretenda estar bien con Dios pero durante la semana no eso se llama secularismo el secular busca a Dios cuando está en necesidad el secular busca a Dios para que vean que está buscando a Dios pero no lo hace de corazón eso es lo que hace el secular por eso el secular va y está pendiente de la ropa del otro el secular está pendiente del peinado del otro el secular está pendiente de si el otro cerró los ojos o no es la oración el secular está pendiente del sermón a ver si si fulanito preica mejor que yo o no eso lo hace el secular el espiritual va y recibe la sabia de ese mensaje que se está dando y durante la semana ha vivido con Dios y el sábado va a levantar las manos y agradecerle a Dios por todo lo que hizo con él en semana eso es lo que estaba pasando esta rebelión era tan grande que Dios los compara incluso con Sodoma y con Gomorra Isaías capítulo 1 versículos 10 y 11 dice príncipes de Sodoma oíd la palabra de Jehová escuchad la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra para que me sirve dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios de que le sirve a ustedes ir a arrodillarse allá y matar un becerro matar una oveja de que le sirve esos sacrificios dice el Señor hastiado estoy de vuestros holocaustos de los carneros deseo de animales gordos no quiero sangre de bueyes dice el Señor no quiero ovejas ni machos cabríos quien demanda esto de vuestras manos cuando venís aquí viene la parte interesante quien demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios yo no el Señor está diciendo yo no les pido eso en las condiciones que me los están ofreciendo no lo quiero porque es que primero no viene de vuestro corazón no viene de tu corazón lo estás haciendo por aparentar por eso lo estás haciendo yo no lo quiero así el Señor dice me lo das todo no me das nada Dios no es un Dios de mediocridades por eso el Señor dice o somos fríos o somos calientes de lo contrario no sirve para nada en este contexto Dios que estaba haciendo aborreciendo las fiestas y era lógico les pongo un ejemplo para que entendamos lo que estaba pasando con el pueblo y creo que este ejemplo va a ser muy práctico y nos va a ayudar a ir cerrando el tema imagina ustedes que ustedes son padres de familia y tienen un hijo ese hijo te celebra el cumpleaños te lleva una torta muy bonita te la deja ahí y se va porque quiere que sus amigos y que los vecinos se encuentren que tú le llevas una torta a su papá es más cuando llega hace bulla cuando llega a la casa hace bulla para mostrar que es una gran sorpresa para su padre hace una bulla tremenda hace ruido te lleva mariachis te lleva un artista para que te cante una canción y todo el mundo se entere que eres aparentemente un buen hijo te lleva la torta en tus cumpleaños cuando se quiere celebrar el día del papá o el día del padre y no voy a entrar aquí en tema de explicar esto y nada te lleva un regalo pero solo lo hace en esa fiesta durante el resto del año te golpea te maltrata no te honra no te visita no te llama vive maldiciendo ser hijo tuyo vive haciendo todo lo contrario a lo que le enseñaste tú le enseñaste a ser honesto y es deshonesto le enseñaste a ser responsable y es irresponsable le enseñaste a ser puntual y es impuntual le enseñaste a ser coherente y es incoherente le enseñaste a respetar y es irrespetuoso durante el resto del tiempo pero llega el día de tus cumpleaños y te lleva un ponqué te lleva una tarta te lleva algo especial tú que dices no seas hipócrita ¿de qué te sirve? yo prefiero que en lugar de que vengas a traerme una torta prefiero que hagas todo lo que te he enseñado esto es lo que estaba pasando con Israel llevaban la torta en el cumpleaños o sea llevaban la torta el día sábado lo guardaban celebraban la fiesta convocaban las asambleas pero estaban en completa idolatría estaban viviendo incluso depravación sexual dice Isaías 29.13 dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra o sea en la misma versión que dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado ¿nota lo que estaba pasando con el pueblo? que hay que leer el contexto ellos dicen no me gustan esos sábados son abominación para mí porque yo quiero más de ti que solamente un sábado y voy a seguirlo explicando de otra manera hago una pregunta por ejemplo la pregunta es ¿es bueno orar a Jehová? ¿es agradable a Jehová que nosotros hablemos con él? claro la sierva del Señor la señora White dice que orar es abrir el corazón a Dios como un amigo tener intimidad Dios quiere eso ¿si o no? la pregunta es pero si alguien ora para ir a asesinar a otro Señor ayúdame que el revólver me funcione que el cuchillo me funcione que todo esté bien porque voy a matar a fulanito ¿cómo recibe Jehová esa oración? gustaría escuchar sus comentarios ¿cómo recibe el Señor una oración de alguien que dice Señor bendíceme y cuídame y protégeme y que todo me funcione bien porque voy a matar al otro? respóndase a usted mismo allá la otra pregunta es ¿ofrendar es bueno? ¿ofrendar es bueno? ¿diezmar es bueno? la respuesta sería sí muy bueno Dios promete bendición para el que ofrenda y para el que diezma pero dice la Biblia también que si tú ofrendas y estás en enemistad con tu hermano de nada servirá tu ofrenda este mismo es el principio de Isaías 1.13 es exactamente el mismo principio exactamente el mismo principio orar es bueno sí pero depende qué oración estés haciendo ofrendar es bueno sí pero si estás en enemistad con tu hermano de nada sirve esa ofrenda guardar el sábado es bueno sí es bueno es maravilloso es obedecer el mandamiento del Señor pero viene el gran pero pero ¿qué estoy haciendo con mi resto de vida? yo no puedo ser solamente adventista de sábado y no me voy a salvar por el sábado el sábado no me salva pero los salvos guardaremos el sábado hay que entender entonces la relación de las dos cosas ¿listo? porque aquí tengo el documento del que estamos estudiando que son 104 citas hoy estamos estudiando solo una así que miren hasta dónde vamos a llegar porque este es un texto difícil que me pidieron que explicáramos así que aquí aplica el mismo principio el pueblo de Israel celebraba muy bien las fiestas y guardaba el sábado pero se habían vuelto idólatras tenían desorden sexual habían perdido la pureza no recordaban lo que era la verdadera obediencia el Señor les está recordando por medio del profeta Isadías en el capítulo 1 versículo 13 le está diciendo que no sean hipócritas aparentando una buena vida aparentando una buena relación con Él solo porque observaban el sábado y las fiestas dadas en Levíticos 13 y así le dicen no, no, no yo soy más que fiestas yo soy más que sábado yo soy más que cualquiera una de esas cosas yo necesito es tu corazón dame tu corazón no significa que le doy el corazón y me aparto del sábado no, cuando le doy el corazón al Señor dentro de mi corazón va también el sábado para Él dentro de mi corazón van sus leyes dentro de mi corazón van los mandatos que Él ha puesto para que yo los obedezca y Él me dice que los obedezca no porque es un Dios autocrático Dios me dice quiero que obedezcas las leyes porque te amo y cuando tú obedeces esas leyes entonces estás mostrando que tú también me amas a mí esa es la relación ese es el mismo principio para muchos adventistas y lo repito que creen que porque somos adventistas guardamos el sábado ya tenemos el favor de Dios y seguro están viviendo en adulterio escúcheme bien usted va a la iglesia y usted canta el sábado y usted adora el sábado muy bonito pero usted está viviendo adulterio ¿sabe qué es ese sábado para Jehová? abominación hermano Fori esto está un poquito duro y delicado pero así es si usted va a la iglesia el sábado muy bonito pero usted está en fornicación ¿qué es ese sábado para Jehová? abominación el Señor quiere todo el Señor no quiere que lo sigamos de lejos que leemos una parte nomás Él quiere todo por eso cuando yo hablo del sábado tengo que tener en cuenta que el sábado tiene una cantidad de puntas de lanza que me dicen hey no solamente son las 24 horas del sábado no solamente está la relación de tiempo está la relación tiempo comportamiento está la relación tiempo integridad ¿listo? fornicaban mentían profanaban el resto de la ley de Dios entonces Dios les dice eso para mí es abominación Dios quiere de nosotros todo Él no quiere poquitos no quiere un cristiano que tome vacaciones espirituales es que eso es lo que estaba haciendo el pueblo Israel tomando vacaciones espirituales no hay vacaciones espirituales usted en el trabajo saca 20, 15 días le dan de vacaciones con el Señor no hay vacaciones espirituales no es que ahora me desconecto por estas dos semanas y en dos semanas vuelvo otra vez a consagrarme no en esa semanita en ese día que te desconectas del Señor es donde el diablo viene y tira su red caes ahí quedas enredado y después hay un problema para que salgas y vuelvas al camino del Señor termina metiendo y te fríe en una sartén una sartén el diablo porque no hay vacaciones hay que vivir cada día con el Señor cada día con el Señor Él ya pagó mi salvación lo único que me pide es que camine con Él un día a la vez un día a la vez entonces Dios está cansado del incienso de sus ofrendas celebraciones de lunas nuevas de días de descanso de los días especiales y de todo eso y de los sacrificios no Dios no está cansado de eso lo que está explicando ahí el texto es que Dios estaba cansado de la hipocresía de esa gente es como que tú le digas al papá te dice a ti me es abominación esa torta que me estás trayendo en los cumpleaños no es la torta que te es abominación porque la torta no tiene la culpa lo que te hace sentir mal lo que te da como esa rabiecita sabes que es el comportamiento de tu hijo eso es lo que está diciendo el Jehová dice me es abominación el sábado no el sábado como su día sagrado sino el comportamiento hipócrita que estaba teniendo el pueblo en ese día del Señor estaban aparentándose religiosos y adoraban a Dios con sus manos manchadas de sangre es como dijo Jesús este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí pero dice así pero dice por más que ores estudies la Biblia asistas a la iglesia si tus manos están manchadas de sangre y hay pecado y hay desobediencia en ti Dios no recibirá esa adoración pero el Señor dice tú vas a traerme una ofrenda me vas a traer una ofrenda y vienes aquí a poner la ofrenda en el altar y te acordaste porque el Espíritu Santo te lo recordó y te dice tú estás en enemistad con fulanito de tal deja tu ofrenda y vete donde fulanito y dile a fulanito mira organicemos esto y vente y ponle la ofrenda el pueblo israelí estaba pensando que poniendo la ofrenda sobre el altar ya Dios iba a olvidar de la enemistad que tenían con el otro dice eso me es abominación porque es que el perdón tiene dos vías vertical y horizontal Dios me perdona pero no me exime de lo que tenga que pasar con el semejante que tengo tengo que pedir permiso a mi semejante el Señor le dice por eso yo te voy a perdonar está bien y voy a recibirte la ofrenda pero primero arregla las cosas allá entonces lo que está pasando con muchos adventistas es que pensamos que por guardar el sábado eso nos cubre la multitud de pecados eso nos cubre toda una vida de desorden nos cubre toda una vida hipócrita y no quiero decir que esto sea todo el adventista que lo está haciendo yo no estoy diciendo todos los adventistas son así no, 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 no no me malinterprete estoy explicando la condición la condición perdón de Isaías 1.13 porque el Señor dice que los días sábados y las fiestas le eran abominación un ejemplo más para que terminemos un ejemplo más para que terminemos como un pastor o un evangelista predica muy bonito pero se está acostando con una feligres si comprenden la idea si comprenden la idea no es una maravilla predica espectacular pero se está acostando con la feligres el Señor no recibe eso puede utilizarlo aclaro esto utilizará el mensaje para que muchos lleguen a sus pies si Dios utiliza ese instrumento pero es que la salvación es individual y a ti no te salva que prediques bonito ni que conozcas de la Biblia te salva tu relación con Dios por eso es que en el cielo habrá tantas sorpresas al cielo no hay que predica bonito solamente habrá gente en el cielo que predicó bonito pero vivió bonito vivió para Dios me estoy haciendo entender hermanitos lindos el pastor que recibe los diezmos y los usa mal precisamente este es el tema que le explicaba a un pastor evangélico es que eso también es hipocresía porque usted recibe los diezmos y usted se está enriqueciendo con los diezmos y usted si construye su gran casa anda en el carro del año usted lo mal barata lo mal utiliza cuando se lo dan para que predique el evangelio y usted está haciendo con otra cosa eso es abominación al señor y usted tendrá que dar cuenta a Jehová por eso también es un caso de abominación otro caso que puedo tener aquí es por ejemplo el chico que canta muy bonito en la iglesia porque este es un caso muy puntual y estas son cosas que yo digo y hasta en problema me puedo meter pero hay que decirlas con amor y con todo cariño el muchacho que canta muy lindo eso cuando se canta la gente parece que quisiera levitar porque tiene una voz perfectamente afinada entonado su presentación impecable pero se está acostando con su novia y utiliza ese talento esa habilidad verbal que Dios le dio la utiliza para enredar a la chica y acostarse con ella entonces de que le sirve esa canción de que le sirve esa alabanza que acaba de presentar a Jehová esa abominación al Señor dice no seas hipócrita como vas a venir a cantarme aquí que soy todo para ti que me obedeces que me amas cuando estás mostrándome lo contrario allá eso es abominación al Señor y eso es lo que está presentando Isaías capítulo 1 versículo número 13 es el ejemplo del empresario el empresario que va a la iglesia lleva sus diezmos aporta muy bonito es un líder en la iglesia pero cuando llega a la empresa que tiene maltrata a los empleados los trata mal malas palabras es grosero es irresponsable no les paga les roba les quita les evade abominación a Jehová que se hace un gran líder en la iglesia Dios pide perfección Dios no pide hipocresía Dios no va a decir que odia porque no hay odio en el corazón de Dios pero Dios desecha la palabra que el Espíritu Santo me pone Dios desecha la hipocresía Dios desecha la mentira Dios desecha la hipocresía vale entonces termino con esto un par de cositas aquí más pero creo que ahí ya estaríamos terminando y me voy a leer un poquito de comentarios Dios jamás aceptará una obediencia parcial por eso llama a su pueblo a un arrepentimiento por eso en el mismo capítulo de Isaías capítulo 1 versículo 18 después de que dice abominación él dice para que ustedes se den cuenta que no quiero que sea abominación o sea si ustedes no quieren que eso sea abominación para mí entonces dice el Señor en Isaías 1 18 y 19 esta es la reconvención este es el llamado dice el Señor venid luego dice Jehová y estemos a cuenta dice el Señor si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra entonces está claro que Dios no está atacando sus fiestas que Dios no está atacando su sábado aquí más bien lo que él está atacando y está dejando claro es la tremenda hipocresía de Israel y todo eso era abominable entonces para Jehová este era el mismo caso en los días del profeta Oseas recuerdan ustedes si leen Oseas 2 11 dice haré cesar todo tu gozo sus fiestas sus lunas nuevas sus días de reposo y todas sus festividades la respuesta más clara la encontramos en Jesús el Hijo de Dios cierto si para Dios el sábado era abominable entonces Jesús hizo lo malo delante de Dios porque Jesús guardó Dios lo que se está refiriendo aquí repito era a la hipocresía que estaba viviendo el pueblo si rechazamos la salvación de Cristo nuestras propias oraciones llegan a ser abominación cuando una persona conoce la verdad se le muestra la verdad y aún conociendo la verdad de la Biblia la rechaza eso es abominación para el Señor la mentira tarde o temprano sale a relucir hoy somos fan de decir que el antiguo testamento ya quedó abolido con la muerte de Cristo pero nos damos cuenta con textos que Cristo nunca ha quitado su ley que la ley está vigente pero él no quiere que guardemos una ley o que guardemos un sábado para aparentar o para mostrar una santidad el peor ciego es aquel que no quiere ver dice la escritura que el sábado es un deleite el sábado es un deleite así que creo que queda explicado el tema de Isaías capítulo 1 versículo 13 vale si hay alguna pregunta háganla por aquí porque esto es una una clase bíblica esto no es un sermón pero espero que haya quedado claro a ver voy a leer comentarios por aquí a ver que presentan dice ahora que entero hermano foro y gracias tomando nota de esos textos muy claros cordial saludo desde Girón Santander dice esa oración es abominable al Señor si esa oración para ir a matar a alguien es una oración abominable al Señor es como el que va a ir por ejemplo les pongo otro ejemplo se monta en el carro y le dice al Señor Señor voy a conducir ahora te pido que me acompañes guárdame por favor pero para donde va en su carro va para un motel con la amante o va para a otra parte con una persona que no debe ir o va a serle infiel a su pareja o cualquier cosa eso es abominación al Señor el Señor le dice no sea hipócrita o sea como me pide que bendiga el cuchillo con el que va a matar a otro si yo no le he dado esa potestad a usted eso es lo que está explicando el Señor aquí Foria estoy muy agradecido con Dios por los mensajes que pone en tu mente el corazón muchas gracias esa es la palabra viva de Dios Dios bendiga este programa y todo el equipo gracias Salve Cava Marro dice saludos desde Cimitarra Santander Luis Enrique Sánchez hermano Luis hermano Luis que gozo que gusto tenerlo aquí Dios me le bendiga dice Luz por aquí hola Fabio feliz sábado Roberto dice Fabio otro versículo Fabio este versículo bíblico que sacan de contexto Romanos 13 8 al 10 me tocaría leerlo y podemos hacer una clase bíblica aquí uno de estos sábados Dios lo continúa bendiciendo hermano Fabio bendiciones para ustedes también Elisa Morales Dios lo bendiga gracias para ti Emi Rocío dice Dios nos pide que circunciemos nuestro corazón y que circunciar el corazón la circuncisión era algo que quitaba lo que sobraba recuerdan el prepucio eso sobraba y era un lugar donde por culpa del prepucio se gestaban y se almacenaban porquerías se almacenaban gérmenes bacterias que terminaban enfermando no solamente al que las portaba sino también a su pareja entonces el Señor dice quiten lo que le sobra o sea circunciden el corazón también o sea quiten lo que le sobra lo que no sirve quítenlo eso es lo que nos está diciendo el Señor ahí El Cira Guevara dice feliz sábado hermano Fori Dios lo bendiga grandemente tema muy bien explicado hoy mismo vemos que el pueblo de Dios hay mucha hipocresía salvo desde Perú amén hermano dice Merilis Miranda Juana feliz sábado estoy leyendo aquí para tenerlos en cuenta hermanito siempre es bueno leer sus comentarios Santiago dice hermano usted tiene el tema sobre la confirmación y la primera comunión en los niños que son falsas y creo que la gente debería saber y no vivir engañados claro podemos tocar ese tema también aquí a la luz de la Biblia Jenny Estela dice que maravilloso tema poderoso para que la gente para el que tenga dudas en guardar el santo sábado Dios bendiga su vida hermano Fori Imelda dice muy buen tema hermano Fori entendido Roberto dejó ahí un mensaje cancelado Paula nos manda ahí unas florecitas un me gusta Jenny Estela dice Dios bendiga su vida siempre hermano Fori Elvia Taborda me encanta hasta la página la programación espectacular mándenmela a mi móvil gracias me fascina el tema profundo sobre el sábado textos difíciles de entender gracias Dios le bendiga ahorita dice muy claro ahorita dice claro Luz Montague hermano Fabio feliz sábado Juana dice cuál es su número hermanito el número mío voy a ponerlo en pantalla en este momento para que ustedes lo tengan por ahí ahí está ahí está el número whatsapp mírenlo ahí está creo que ya está saliendo en pantalla si ya está saliendo en pantalla en unos segunditos saldrá ahí está el número whatsapp deben guardarlo tal cual más 57318600939 dice por aquí Marcos Ojeda feliz sábado gracias por la palabra de vida bendiciones Gustavo Juan Chupil dice hermano Fabio Dios le bendiga grandemente usted es un instrumento de Dios oren por ese servidor no es fácil decir es un instrumento de Dios pero usted no sabe lo que lleva ser un instrumento de Dios esto es una responsabilidad grandísima y yo lo hago con mucho cariño con mucho amor pero necesito más de Dios necesito todos los días del Señor necesito de sus oraciones necesito de su ayuda necesito de ustedes hay que orar los unos por los otros feliz santo sábado yo le bendiga al ministerio hermano Fori hermano Fori como le va a llamar al otro estudio los 100 textos sobre el sábado bueno se llama así así como está la miniatura de este video 100 textos sobre el sábado vamos en el texto 24 el próximo sábado hacemos otro 24 hoy porque quería explicar este de 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 Isaías 1 13 Dios los bendiga hermanitos vamos a terminar entonces este este momento de alabanza este momento de alabanza de estudio es que pensaba que cantáramos alguna alabanza que tengo por aquí que les parece si cantamos mi amigo Jesús si cantamos esa alabanza especial mi amigo Jesús amigo que nunca falla y nos despedimos cantando esa alabanza vamos a cantarla a ver aquí tenemos este y vengámonos aquí y cantemos mi amigo Jesús ahí donde está donde estará por aquí por aquí tiene que estar aquí está yo sé que aquí por aquí lo vi yo ahorita esta mañana aquí está vamos a cantar esa alabanza en el nombre tal vez estés enfrentando un problema del que tú crees no tener la solución pero a través de estas palabras a través de esta canción el Señor te dice yo estoy contigo no temas porque yo soluciono tus problemas ahí está la letra canten junto a mí vamos todos triste me encontraba sin una salida problemas por doquier hasta en mi familia más cuando él llegó todo cambió mi vida transformó me dio un nuevo corazón ¿Quién fue? Dilo mi amigo Jesús mi amigo Jesús nunca falla me toma en sus brazos cuando ya no puedo más oh 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 mi amigo Jesús vamos a cantar ahora si en tu caminar no encuentras la salida en él puedes confiar entregale tu vida ¿Quieres cantar? Vamos a cantar por favor si en tu caminar no encuentras la salida en él puedes confiar entregale tu vida a todos él sano paralítico oscuro el mar le obedeció solo con su palabra ¿Quién fue? mi amigo Jesús vamos mi amigo Jesús dilo mi amigo Jesús nunca falla me toma en sus brazos cuando ya no puedo más oh 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 mi amigo Jesús mi amigo Jesús Nunca falla Me toma en sus brazos Cuando ya no puedo más Mi amigo Jesús Mi amigo Jesús Nunca falla Mi amigo Jesús Me levanta Y me toma en sus brazos Cuando ya no puedo más Me toma en sus brazos Cuando ya no puedo más Que lindo Dios tenemos todos nosotros Nos toma en los brazos Cuando ya nosotros no podemos más Entonces vamos a orar hermanitos y terminamos nuestro estudio de hoy Gracias por la hermosa clase Hoy impartida Por su amado hijo Nuestro hermano Fori Amén Gracias Padre nuestro que estás en el cielo Gracias por este momento de codinonia espiritual en el que hemos estudiado Hemos aprendido de ti Descansamos en tus brazos de amor Dios Y queremos mostrarle al mundo Y queremos mostrarle al mundo a través de tu palabra Que tu palabra no cambia Que tú no cambias Que por lo tanto el sábado es una delicia para ti Lo que es abominación para ti es nuestro comportamiento hipócrita Por eso hoy te pedimos Dios que tengas misericordia en nosotros Que desaparezca el yo de nosotros Todo egoísmo Que desaparezca a nosotros el orgullo Y reine Cristo Que podamos hacer las cosas para Cristo Que si en algún momento se levanta el telón de nuestras vidas Y quedamos al descubierto La gente pueda seguir viendo a Cristo en nuestras vidas Oramos en esta hora en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén